Estas imágenes son geniales, este domingo se realizó un insólito evento en la comuna de Las Condes, el Burton Rail Contest. Un campeonato de snowboard con la modalidad de rail o barandas, con la particularidad de que se ocupó nieve artificial para poder implementar una estructura diseñada para que los competidores realizaran sus piruetas y los espectadores disfrutaran de un gran espectáculo con muchas piruetas, ágiles maniobras y también una que otra caída. ¿O no? Santiago recibió lo mejor del Free Ski por dos días, ya que los mejores exponentes del mundo dijeron presente en el North Face Chilean Free Skiing Championships. El evento se realizó en Santa Teresa del Colorado y fue un verdadero espectáculo que contó.